Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para este canal. En el día de hoy quiero continuar con el Open World y lo que vamos a estar viendo es un sistema de daño. Bien, me han estado pidiendo, yo sé, hace un tiempo atrás que hiciese un sistema de misiones, que hiciésemos ríos, lagos, mar, no sé, todas esas cosas. Y se las voy a traer al canal. También un descriptor me ha pedido que hiciésemos, pues, un sistema de, como una malla que encierre nuestro mundo, en donde se vean montañas a lo lejos, que no se puede traspasar más allá de lo que se ve, porque evidentemente si nosotros llegamos en este momento al borde de nuestro mapa, pues caeríamos hacia abajo. No es la idea. La idea es que en nuestro borde de nuestro mapa, pues, haya un mar inmenso y más allá, pues, se vean estas montañas más allá o cualquier fondo que le quieras dar, pero de ese punto no avance. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, lo vamos a traer ahora sí. Si es muy, muy necesario que lo quieran ver pronto, pues, déjenmelo saber en los comentarios, tal vez ustedes tengan su juego más avanzado y solamente necesiten eso, pues, déjenmelo en los comentarios, así yo lo sabré y lo traería en vídeo. Bien, si no es tan, eh, si no es tan rápido o tan necesario, pues, vamos a continuar con lo que tengo preparado. Bien, como les decía, vamos a ver un sistema de daño para nuestro personaje, porque en el próximo, eh, videos de este, vamos a estar haciendo la inteligencia artificial. Para hacer, eh, esa misión, yo quiero hacer, a través de estos personajes, eh, recibir daño, para poder heredar, hacer un padre y un hijo de nuestro mismo personaje, es decir, vamos a tomar a nuestro personaje y vamos a ponerle ciudadanos y de ahí vamos a sacar todos los ciudadanos que estarán, pues, caminando alrededor de nuestro, de nuestro videojuego. Y, eh, también desde nuestro personaje vamos a sacar los enemigos, podemos poner bandas, policías, X, cosas, lo que se nos ocurra, pero cuando nosotros les disparemos a ellos, pues, ellos tienen que tener un daño. Entonces, para poder hacer eso y no hacerlo con cada uno de ellos, tenemos que trabajar primero nuestro personaje, para poder heredar todas esas cosas a través de nuestro personaje a las demás, eh, inteligencia artificial, ¿bien? Bien, entonces, lo que quiero hacer es un sistema de daño. En el capítulo pasado habíamos quedado que podíamos disparar nuestro rifle y matar a nuestro personaje. Obviamente, a través de solamente un disparo, pues, este personaje moriría y no hay la idea tampoco. Por ejemplo, si yo le disparo aquí una vez, ya automáticamente muere. Bueno, quiero que sea como un daño, eh, que se genere un daño cuando yo dispare a esa, a esa gente antes de matarlo. No quiero que muera de inmediato. Entonces, vamos a hacer eso. Para eso vamos a ir al, a nuestro personaje. Vamos a abrirlo. Esperamos a que cargue. Perfecto. Bien, y aquí tenemos varias cosas. Por ejemplo, tenemos una variable de salud máxima. Eh, que necesitamos modificar. Estuve pensando cómo hacerlo. Bien, entonces vamos a hacer este sistema de vida. Como les decía, tenemos una variable llamada salud máxima. Creo que esta la vamos a cambiar a entero. Así que vamos a hacerse de tipo entero. Simplemente venimos aquí, entero. La dejamos tal cual. Compilamos. Una vez compilada, necesitamos ir a nuestro HUD. En este caso, lo tenemos aquí en la base de la convention. Section, Blueprints, UI, y lo tenemos aquí, ALS. Recuerden que habíamos hecho esto. Aquí teníamos, pues, el, la, la barra salud. Ya la tenemos enlazada. La vamos a buscar. Aquí está, bien. Y como pueden ver, se ha modificado esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a decirle que esto me lo divida entre 100. Que va a ser lo mismo. Y lo vamos a conectar aquí. Entonces se nos va a crear de esa manera. Y le damos, guardamos. Vamos a probarlo a ver si rompimos algo. No rompimos nada. Ahí está la barra. Bien. Entonces volvemos a nuestro personaje. Y lo que vamos a hacer. Aquí nosotros tenemos. No, no tengo. Voy a crear una variable llamada daño. Solamente le daré daño. Vamos a compilar. Y vamos a ponerle. Perdón. Vamos a ponerle. ¿Cuánto puede ser? Este daño puede ser un 20. Opilamos. Y vamos a decirle que en el momento de que llegue ese disparo. Aquí tenemos el elemento. Disparar. Aquí. Está haciendo una prueba. Lo que necesitamos es duplicar nuestro personaje. De verdad. Voy a replicarlo. Y si se fijan aquí dice BP1. Lo que voy a hacer es con este BP1. Le voy a poner, por ejemplo, charaster prueba. Hacemos otro charaster de prueba. Voy a colocar uno por aquí. Otro por acá. Otro por acá. Bien. Entonces nuestro personaje. Habíamos hecho una variable de daño. La vamos a eliminar. Creo que no. La vamos a necesitar. Y en esta parte de aquí. Voy a borrar el código para hacerlo con ustedes. Aquí. Todo esto. Y también. Ok. Entonces la parte donde nosotros disparábamos. Vamos a hacer lo siguiente. En OutHitActor. Vamos a llamar a nuestro. Shutter Per. Prueba. Tal que hicimos. Ok. Como lo duplicamos. Tiene la variable salud máxima. Ok. Entonces vamos a llamar esa variable salud máxima. Llamada. Salud máxima. En Yet. Y una en Z. Bien. Recordemos que la variable la cambiamos a entero. Ya no es flotante. Y lo siguiente a hacer. Vamos a restar esto. Menos. Y vamos a poner aquí la cantidad de daño que queremos. Por ejemplo. Un 20. ¿Eh? Entonces. Al cabo de 5 disparos. Que serían los 20. En el cuerpo. Debería ser lo siguiente. Antes de. Del Ragdoll. Vamos a. Obtener. Desde aquí mismo. Nuestra salud máxima. En Yet. Y vamos a estar verificando. En esta parte. Lo que estamos haciendo. Es restándole 20. A nuestra salud máxima. Y si la estamos actualizando. A nuestra salud máxima. ¿Ok? Y en esta parte de acá. Vamos a verificar. Si esto. Es igual. Es menor o igual a cero. Si es menor o igual a cero. Vamos a llamar un bifurcar. Como condición. Y si es menor o igual a cero. Pues. En verdadero. Se activaría el Ragdoll. De tal manera. Pero si. Lo probamos. Teniendo algunos errores. Voy a guardar todo ahora. Bien. Entonces. Como les decía. Si lo probamos ahora. Me dice. Play en el editor. Mira. A ver. Eso pasa porque. No se estaba guardando bien esto. Pero ya se ha guardado. Ok. Llamo a mi rifle. Y voy a disparar. Me he muerto yo. Está ocurriendo un problema. Lo mejor que vamos a hacer. Es abrir a ese charaste prueba. Y la variable salud máxima. La vamos a cambiar de nombre. Se va a llamar. Prueba. Salud máxima. Y a compilar. Lo dejamos en 100. Error. Vamos a. Ver los errores. No. Voy a estar rollo. Bueno. Como este es un personaje. Aquí está el error. Como es el prueba. Es un personaje. El cual no estoy ocupando. Entonces. Voy a. Desconectar todo esto. Simplemente. Y en mi. Aquí vamos a. Llamar. En mi. Nuestro personaje. Vamos a llamar. Prueba. Salud máxima. Lo dejamos todo así. Bien. Se me ha cambiado automáticamente. Tiramos. Guardamos. Veamos ahora. Si ya. No nos morimos. Y teniendo aquí un error. En el. Evento fuego. Es un. Es un. Evento que hicimos. Hace tiempo atrás. Tengo. Donde está. Funciona. Así que aquí. Aquí está. Fuego. Y el error. Es porque. Cambiamos. Esa variable. De. De flotante. A entero. Entonces aquí. Hay que hacer exactamente. Lo mismo. Simplemente. La cambiamos. A entero. Modificar. Tipo de variable. Esperamos a que cargue. Que se modifique. Esa variable. Ya cerramos. Y este ya no sería esto. Sino que sería. A ver. Que borre. Un menos. Debe estar aquí. Menos. Entero. Menos. Entero. Este. Dándole aquí. Ahí. Y. Este. Sería. Aquí. Un es igual. Pero. De tipo. Entero. Por condición. Bien. Sería eso. Vamos a compilar. Ya no nos da el error. A ver si probamos ahora. Estamos. Y morimos nosotros. Aquí estamos proyectando a Charaster. Ok. El Ragdoll. No se lo estamos activando. Desde el Charaster prueba. Aquí está el problema. Por eso también es importante hacer estos nodos. Porque uno mismo se puede. Tapapelar. Bien. Vamos a probarlo. Ya hemos ido un poco el widget. Vamos a darle a este. Y ahí moriría. Bien. Entonces lo que estaba sucediendo era. Pues. Aquí. Estábamos llamando a este Ragdoll. Como no lo teníamos conectado a nada. Entonces hacía. Tomaba una autorreferencia. Así mismo. Y el daño que estábamos haciendo. Obviamente. Si se lo estábamos haciendo. Y como era cero. Automáticamente. Nosotros nos estaba haciendo el Ragdoll. Nos estábamos matando al personaje. Porque tenemos que sacarlo de aquí. Recordemos que ese personaje. Es Puebla. Bien. Entonces. Si está funcionando el sistema de daño. Lo vamos a hacer así. Bastante sencillo. Bastante simple. No me quiero. Hacer bastantes cosas. Como por ejemplo. Hacerle daño a la cabeza. Que le haga cierto daño. Lo que si podríamos hacer. Y generar un daño random. Que no sea siempre. 20. Entonces podríamos aquí llamar. Entero. Entero. Entero aleatorio. Pero no. Ese no. Es entero aleatorio en rango. Entonces. En vez de decirle que 20. Que me haga un daño. De entre. 5. A 20. Más o menos. Entonces ya. El. El enemigo. Ya no moriría los 5. Podría morir antes. Podría morir mucho más de 3. Entonces. Así obtenemos. Pues que se puedan. Eh. Que puedan seguir vivo. Ahora si nosotros le damos a F8. Y yo presiono por ejemplo a este personaje. Voy a bajar aquí. Perdón. En el detalle. Y aquí tengo la. Eh. Variable salud. Está. No. Está la variable salud. Salud. A ver. Dame un minuto. Necesito abrir. Echar a este prueba. A ver. Salud. Prueba salud. Desintensive table. Se llama. Prueba salud. Ahí está. Prueba salud. Ese. Ha quedado con 31. Y el de más allá. Tiene 79. ¿Ves? Entonces ya no es. Eh. Exacto. Esos 20. Que le vamos a quitar. Entonces ya. Si quedaría un poquito más. Diferente la cosa. Bien. Para ver ese. Eh. Creo que no lo mostré. Para poder verlo aquí. Eh. Necesitamos hacer que. Esta. Variable. Del charaster prueba. Pues activarle el ojito. O activarle este que dice. Intensive detail. Tiene 25. Entonces de tal manera. Voy a darle nuevamente a play. Que si yo disparo. Voy a dispararle todo un poco. Si yo disparo. Y presiono la tecla F8. Hago clic en ello. Por ejemplo en este. Bajo hasta donde dice prueba salud. Este tiene 21. Podemos ver eso. Donde lo hemos hecho. Instancia detail. Este quedó con 56. Y este quedó con 66. Lógicamente. Si le seguimos disparando. Pues moriría. Bien. Esto ha sido todo el video tutorial. Si te está gustando. Por favor. Regálame un like. Me sigue un montón. Por favor. No se olviden. De regalarme un like. De verdad se los pido. Suscríbete al canal. Si eres nuevo. Y activa la campanita. Si no te pierdes ninguno. De los videos que estaré subiendo. Y en el próximo capítulo. Pues vamos a hacer. Ya la inteligencia artificial. Para nuestros ciudadanos. Primeramente. Y después. Iremos en orden. Haciendo para los enemigos. La policía. Y etc. Bien. Cualquier duda o consulta que tengan. Déjenmelo saber en los comentarios. Para poder ayudarlos. Tengo un Facebook también. Para que puedan contactarse conmigo. Estoy respondiendo casi. Casi inmediatamente. Así que. Si tienen alguna duda. Pueden hablarme. Estará apareciendo aquí en pantalla. Donde deben ir. Para buscar mi Facebook. Y en la caja de descripción. También se la dejaré. Ese link. Directamente a mi Facebook. Para que puedan hacerme. Cualquier consulta. Que ustedes necesiten. Ya sea de este proyecto. O cualquier otro. Que ustedes quieran. Bien. Eso ha sido todo. Me despido de usted. Y nos vemos en el próximo video. Haciendo la inteligencia artificial. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!